Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Todo lo que he vivido Ayúdame a olvidar Jesús Todo lo que he sufrido Ay, 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 ay Ayúdame a olvidar Ayúdame a olvidar Todo lo que he vivido Ayúdame a olvidar Jesús Todo lo que he sufrido Ay, 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 ay Y él me escuchó Me dijo Noel Levántate hoy Confía en mí Confía en mí Como un rayito de sol Que da calor y alumbrará Que romperá la oscuridad Levántate confía en mí Y romperás la oscuridad Levántate confía en mí Y romperás la oscuridad Levántate confía en mí Y romperás la oscuridad Como un rayito de sol Como un rayito de sol Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Como un rayito de sol Como un rayito de sol Y romperás la oscuridad Y romperás la oscuridad Levántate confía en mí Y romperás la oscuridad Levántate confía en mí Y romperás la oscuridad Como un rayito de sol Y él me escuchó Me dijo Noel Levántate hoy Confía en mí 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 Gracias.